¡Hola, hola hermosos, hermosos! ¿Cómo están? Yo espero se encuentren increíblemente bien. Mi nombre es Isis y el día de hoy en un blog más número 12 vamos a descubrir la decoración del comedor. ¿Me acompañan? Pues bueno hermosos, hermosos, de las partes que nos faltaban de la casa de mostrar la decoración es el comedor. Como les decía, quiero irlas mostrando poco a poco, un poquito por el blog más y otro poquito porque esto me ha servido, como ustedes no saben, para reencontrarme, para sentir el espíritu navideño. Me he disfrutado muchísimo de irles mostrando este proceso poco a poco, de irlo pensando bastante, aunque yo ya tenía bastante diseñado en mi mente cómo es que quería la navidad de este año. Ustedes ya vieron pues el arbolito, cómo lo puse, ya vieron la vitrina, ya vieron la entrada, ya vieron la cocina. Lo que sí notarán es que no hay un montaje de mesa, que también quiero hacer con ustedes y es que ustedes me han servido muchísimo de compañía durante este proceso, lo cual yo agradezco un montón. Entonces pues vamos a acercarnos un poquito para que ustedes vean cómo es que se ve. Yo sé que a muchos les parecerá cargado, que a muchos no les gusta mi estilo, eso yo lo puedo entender perfectamente. Pero lo que sí les comparto es que hoy a mí esto me hace muy feliz. Fíjense que tengo como curiosidad de ver mis decoraciones navideñas pasadas, porque estoy segura que hoy diría, creo que eso lo podría mejorar, no sé muy bien por qué puse eso ahí. Pero lo que también les puedo decir es que en su momento eso me hizo muy feliz y de eso se trata. Que tú vayas poniendo tu decoración como tú te sientes en el momento y ya luego vas madurando tus gustos. Y no me refiero porque se vuelvan mejores, sino estos van cambiando contigo como va cambiando todo en la vida. Y pues eso, ¿no? Ustedes ya conocen la bufetera, que como les he platicado, pues fue un regalo de Nay. Que por cierto, ya estamos quedando de vernos estos días. Le voy a escribir porque ahora que ella va a estar de vacaciones, ya saben que ella es maestra. Nos podemos ver, entonces ya estamos acordando un día para vernos. Vamos a sufrir muy leves modificaciones, pero estoy esperando a enero. Como les decía, ustedes ya vieron el proceso del árbol de Navidad que me hizo mi esposo, que a mí me puede encantar. O sea, ustedes no saben lo feliz que yo estoy con él. Amo que sea tan delgadito, que no me ocupe mucho espacio. No sé cómo ustedes, como les llegue las imágenes a su hogar o a su vista, pero mi casa en realidad es pequeña. Entonces, cuando he tenido árbol natural u otro árbol, lo he puesto como en ese rincón. Jalo para acá en la mesa, pero sí siento que se hace pequeño el espacio, como que me siento un tanto sofocada. Y ya van algunos años que lo que hago es ponerlo en este lugar, con todas las ramas hacia el frente. O arriba de la banca en su momento, intentando que no reduzca mucho más el espacio, ¿no? Y bueno, pues lo que puse fue aquí, esto ya medio lo habían visto, cambié un poquitito y como les decía, y seguramente en el video ya del house tour navideño, cuando nos tomemos un cafecito como para brindar por Navidad ustedes y yo, van a ver dos que tres cambios porque voy pasando, le voy moviendo, le voy quitando, le voy poniendo, y eso me hace disfrutarlo mucho. Aquí, esta cajita que era para poner diapositivas para películas, que compré por la estación de Popotla. Me decían por ahí, y también yo les comentaba en el video, bueno, me decían por ahí que es de donativos esta tienda, y yo les decía que me llamaba mucho la atención porque la nota dice, como filial a Woolworth, que es una tienda de donativos en Estados Unidos, entonces me quiero ir a dar una vuelta próximamente. Tengo aquí dos libros, pues antiguos, este farolito que en su momento compré en Walmart, yo lo pinté blanco y le puse una de estas velas, pues LED, y este, pues letrerito que es de Walmart, también lo compré en una liquidación, y como verán tiene un aspecto con la camioneta, pero bastante nórdico este prende, solo que no he comprado las pilas, entonces tengo que comprar pilas para poner algunos, pues algunas cosas que requieren de pilas. Por aquí puse uno de estos que son enfriadores, estos me hizo favor de comprarlos sin perio, en su momento estuvieron de liquidación en la parisina, y ustedes no saben cómo yo adoro esos enfriadores, los ocupo para un montón de cosas, para floreros, como en este caso para navidad. Este arbolito de la parisina lo compré en liquidación también, ya tiene como tres años, no tenía ya la base, pero yo dije, no importa, recuerdo muy bien que me costó 30 pesos, y lo he estado utilizando, pues yo creo que dos, tres años, es que ya no recuerdo muy bien. A un lado sí puse una vela, esa sí es una vela real, en ese pedazo de mármol, que ocupe regularmente para tablas de queso, para cositas así, y en el cual sin problemas no se va a dañar la bufetera, y sin problemas puedo retirar la cera que se esté escurriendo, que también siento que da un efecto bastante lindo. Por aquí la casita que compré en la colonia masa, que me costó 67 pesos, que yo siento que es muy muy bonita, y que por ahora quiero en blanco. Cuando tú recién la compras, tiene un color como bechicito, les voy a dejar aquí el clip de ahorita que la pinté. Y pues bueno, sí cambió un poquito de pintada o no pintada, la verdad es que me gusta un montón, y estoy tentada a ver si voy a comprar el resto de casitas, si tengo tiempo, si me da como la vida y todo de aquí, a que se termine o llegue el día de Navidad. Lo voy a hacer, sino el próximo año lo tengo como previsto para que sea de los primeros lugares para ir a visitar. Tanto la colonia masa como las tiendas de telas, me di cuenta que son de los primeros lugares que tengo que visitar, por si les apetece o no les apetece hacer manualidades, entonces creo que un conjunto de tres casitas, o el pinito que trae eso, se va a ver divino, y como yo ya lo tengo como muy en la mente, y no está nada caro, quiero ir por él, entonces pues a ver, a ver qué pasa. Por aquí en este secreter, o en este mueble, que es donde yo tengo pues la mayoría de mis vajillas, de mis trastes, tengo la vajilla de café, que es de Móbica, tengo mis platos de ánfora, esta bufetera que en su momento compré en Walmart, jarrita y vasos de Chedraui, prichos, estas copitas salieron en prichos hace unos años, y por desgracia no tengo repuesto, y no he vuelto a salir, yo espero que algún día salgan estas otras copas. Por aquí tengo algo nuevo que me tiene súper feliz, y es la bellota que salió para otoño de Walmart, le agradezco inmensamente a Rosario, porque pues ella me la consiguió, ella me la intercambió, y estoy muy muy contenta, agradecida con ella, y muy feliz por tenerla, ya saben cuando algo nos toca, nos toca, y de una u otra forma el universo, no los va a conceder. De este lado tengo este adorno, que es un adornito vintage, que es de las cositas que rescaté, y no rescatar como que las fui como a recoger, sino las cositas que me quedé de los adornos y hernatos de, que eran de mi abuelita. La verdad es que decidir qué cosas me iba a quedar de sus cosas, ha sido de las decisiones más complejas en mi vida, por el valor sentimental que tienen al ser de ella, y porque pues me dolía, pero bueno, de las cosas que me quedé es este, que me parece hermoso, hermoso de sobremanera, todos los detallitos que tiene, su bufanda, su gorrito, o sea, miren qué chulada. Bueno, pues esto fue de los adornos que me quedé, y lo tengo aquí, donde usualmente tengo vinagre balsámico, sal, pimienta, una velita, que esta es una tabla de quesos, y por aquí esta ardilla, en su momento la compré en Superama, de rebaja, y les voy a decir, que es de las cosas que más me gusta, y que más disfruto poner, tanto en otoño como en invierno, este, bueno, en Navidad y en invierno, que me gustan muchísimo, y es ese tipo de cosas, ese tipo de compras, las que me hacen reflexionar, la importancia de comprar cosas, que en verdad, no se enloquezcan, y esa es otra de las cosas, que me ayudó a discernir, de las cosas que me quedé de mi abuelita, y este aparte de, el valor sentimental, me parece divino, es mucho mi estilo, los colores que tiene, ese en mate, o sea, eso me ayudó un tanto a decidir, igualmente la bellota de Walmart, es algo que me gustaba muchísimo, agradezco también tenerla, la tengo en un pedacito también de mármol, y de este lado, por aquí tengo mi Tider Teal, mi torre de dos niveles, como ustedes la quieran ver, y arriba te hice un tipo de arreglo, como el que les enseñé, que tenían en la mesa de recibidor, o de centro, donde estaban los aromatizantes de Sarah Home, que a mí me gustó mucho, que es un estilo de naturaleza conservada, o naturaleza seca, que a mí me gusta muchísimo, sé bien que a no, todo el mundo le gusta, volvemos a lo mismo, a mí me encanta, y bueno, hice esos jueguitos, no sé, si, este, vuelvo a ser como, repetitiva, si ya el día del house tour completo, le cambié, le moví, le puse un rojito más, un rojito menos, no lo sé, pero, ahorita me encanta, aquí me hace falta, una de estas tazas de, de navidad, que fueron un regalo de, de Clau Cervantes, hace unos años, y son unas tazas, que me súper encantan, súper, súper encantan, en una tenía arroz con leche, y ahorita la voy a lavar, para ponerla, es más, déjenme, ir por ella y ponerla, listo, ya la lavé, y la puse aquí, bueno, son estas dos tazas, que son las que estoy utilizando, realmente ahorita, las otras de la estación de café de la cocina, se han quedado más que nada ahí de adorno, aquí intento poner dulces, estos son cacahuas desgarapiñados, y aquí tenía, como pasas cubiertas de chocolate, pero son cosas que se acaban muy rápido, y qué gusto, porque pues, ese es el objetivo, casita de la comer, como de hace dos años, y esta base, que yo siento que es como para un cupcake, para un pastelito, la compré en una venta de garage, hace ya algunos años, y siento que es un ornato, no, no un ornato, un adorno bastante clásico, y me gusta, entonces, pues así se ve mi carrito de servicio, por abajo, cosas que realmente utilizamos, que tenemos los botes de botanas, salsas, el aceite de oliva, etcétera, y estas botas, quiero que me las ponga mi esposo aquí, pero se me olvidó decirle el fin de semana, y las dejé ahí, ahora estoy pegada donde el espejo, y, pues lo que podemos ver en el baúl, es un farol, déjenme, me acerco así despacito, para que, pues no se me mareen, y lo que tengo es un farol, que en su momento compré en Walmart, y atrás se ve una bolsa, que les digo que fue con mi hermana, lo de su cambio de armario, este, un farol, la ardilla, esta rebanada de tronco, con dos tazas de ánfora, que me super encantan, esa jarrita, que compré también, en el mercado de la Vicente Guerrero, y pues por aquí, esto ustedes ya lo vieron, ya hicimos video, ya lo platicamos, al igual que, en lo del árbol de navidad, y, la escalera, ya tengo por ahí, unos regalitos, y creo que mi tío Ricardo, es un genio, porque la tapa del castillo, aparte de protegerlo súper bien, sirve muy bien, de decoración, mientras, pues lo vuelves a poner, en su sitio, por ahí está mi Noma, que es una Noma, muy, 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 muy especial, ustedes no saben cuánto, mis cojines, por ahí están mis cojines, ustedes también ya vieron, el recibidor, como que siento también, que tal vez, quiero ponerle a la casita, una luz cálida, voy a ver si tengo, porque esa es una luz fría, y pues ahorita, no prendo, la serie de la ventana, uno, porque no alcanzo, aunque hoy está mi hijo, pero uno no alcanza, y pues es de día, y tampoco tiene tanto sentido, estar gastando, en la luz, y este es, como se ve, como les digo, el, montaje de mesa, lo vamos a hacer juntas, y juntos, en un video, voy a usar esta corona de adviento, como base, para hacer el centro de mesa, no con el significado, que lo tiene, de ir encendiendo las velas, pero si voy a ocupar, los espacios para las velas, porque como ustedes saben, a mi me encantan, y me fascinan las velas, entonces, voy a usar esa base, para ponerle, un poco de naturaleza muerta, o naturaleza conservada, para hacer el centro de mesa, y ya verán ustedes, cuál va a ser el montaje, y pues así es como luce la bufetera, también le dejo un espacio, porque si la usamos como auxiliar, para poner cosas, por ejemplo, le dejo el espacio, por si tenemos comida, que nos cabe en esa, pues bufetera, de hecho, que ponemos ahí, con las cosas calientitas, dejo ahí el espacio, ya les mostré yo, que tengo en los cajones, pero igual, si quieren chismosear, conmigo, pues aquí tengo, todos los aditamentos, pequeños, para las tablitas, de queso, demás, por aquí, juegos de té, este platito, también me lo dio Rosario, hace no mucho tiempo, y saben que a mi me encantan, pues todos, estos platitos, estas cosas, y aquí abajo está, pues todo lo de barro, y por aquí, también tengo, tablas de quesos, bueno, no de quesos, tablas para poner, las tablas de queso, unas copas, y por eso, me es tan indispensable, ponerle los entrepaños, que está pendiente, y por aquí también, pues hay otras decoraciones, lo mismo, súper importante, tener los entrepaños, ese frasco, que me regalaron, en mi aniversario, definitivamente, le voy a cambiar, el color de la tapa, y entonces, déjenme voy a la cocina, para mí ya, para que ustedes vean, cómo es que se ve, pues miren, entonces, esta sería mi vista, desde la cocina, que la disfruto mucho, porque me gusta, bastante, cómo es que quedó, lo siento navideño, pero no lo siento, tan cargado, ese es mi punto de vista, sé que a quien, le va a parecer, súper cargado, y que no le guste, yo comprendo, que tenemos gustos diferentes, y así se ve eso, así mi pino, que a mí me parece hermoso, a alguien le puede parecer, horrible, a mí me parece, el más bonito, porque me lo hizo mi esposo, porque es lo que yo quería, porque tiene el tamaño perfecto, a mí me encanta, por allá mi castillo, los saquitos, mi bota, con el calendario de adviento, la sala, poderme sentar aquí, a tomar un té, mientras veo mi teléfono, a mí me encanta ver Pinterest, me inspira muchísimo, para mí, reemplazo mucho, estar viendo revistas de decoración, y cosas así, disfruto mucho hacer eso, o ponerme a ver, me gusta ver las entrevistas de Jordi, me gusta ver un poco TikTok, entonces sentarme aquí, y estar viendo, esto ya con la luz prendida, siempre y cuando no haga tanto frío, lo disfruto mucho, jalar la mantita, como les digo, es una sala súper, súper cómoda, entonces te puedes recostar, y es una cosa muy rica, ver la vista desde la cocina, y pues bueno, si tú estás pegado, como saliendo del baño, es peluso que quiere entrar, vamos a abrirle, este bueno, como les decía, disfruto mucho de la vista, que me da de todos los ángulos, entonces pues así es como, he estado disfrutando de la Navidad, yo sé que ustedes, se los he ido dosificando bastante, lo que sí como verán, no tengo hecho es, el centro de mesa, porque quiero algo, a sentarme y hacer algo, con calma, y con mucho disfrute, con una copa de bebida coqueta, un café caliente, no lo sé, y tal vez lo haga un en vivo, mientras lo haga, y disfrutar con ustedes de hacerlo, pero pues mientras tanto, como les he platicado, lo demás ya tiene bastantes, bastantes días, dos días antes de hecho, del 20 de noviembre, a excepción pues de la casita, que fueron cosas que incorporaba, porque antes había pensado poner el pino, y otros pinitos de los pequeños, o sea, han habido algunos cambios, pero en general, no he comprado gran cosa, si no es que casi nada, y he ido como siguiendo la línea, de lo que tenía planificado, y pues bueno hermosas, hermosas, pues este fue el vlog más del día de hoy, la decoración del comedor, junto con la bufetera, que de hecho, Crescencia también la llaman, no, no, Credenza, Credencia, Crescencia es una persona, este, bueno, así es como queda decorado, así es como se ve mi pino, y algunos regalitos, que también ya tengo otros por ahí, para envolver, si siento como que le hace falta ya la mesa, el montaje, pero, pues calma y paciencia, voy disfrutando, y disfrutando, de esta decoración, junto con ustedes, les agradezco inmensamente, haberme acompañado en este video, en este vlog más, que es nuestro vlog más, número 12, muchísimas gracias, quien se ha aventado este maratón, que de hecho, empezó desde antes del 1 de diciembre, con los recorridos diarios, por las tiendas, y pues por favor, no se olviden que yo las quiero, y los quiero mucho, que nos vemos mañana, en un próximo video, besos mil, bye, 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 Gracias.